Drogba, rápido lo movieron con Drogba Carrillo, y ahora Iriarte, Olchese, espera, vale, vale, Olchese, Iriarte, gol, gol, de la Academia. Buena combinación, la Academia con pelota dominada, el empate para la Academia, gol dorado, Ed. Y otra vez aparece Iriarte, y viene a Olchese, porque Olchese espera, hace la pausa, lo invita a venir, lo invita a que haga el movimiento Iriarte, y Iriarte acepta la invitación, y dice, ¿cómo que no? Por supuesto, ahí voy, acá estoy, y termina definiendo muy bien, y poniendo así el empate, para la gente de la Academia, había quedado mal parado también la gente de la misilera, había quedado partido el equipo. Como corresponde, lo invitan, va. Claro, lo invitan, fue, y va, y va. Ahí, listo, aquí se viene la Academia, Olchese intentaba. Hay algunos que lo invitan y no van. Sí, claro, va a buscar ahora Carmona, tiene Alfredo Carmona, Carmona, tocó Carmona, Aranguri, Henry Collán, avanza a la misilera, ¡Colán! El travesaño devuelve la pelota, la había hecho bien la misilera, y ahora Olchese vale, vale, la saca bien Javier Soria. Alfredo Carmona, el espectáculo del fútbol 7, Carmona combina Aranguri, Carmona quería llegar. ¿La toca Rubén? No, no la toca. Acá está la Ecolán. Había llegado, llega demasiado cómodo y le quiere... Mezca Rubén. ¿Cuál es la Ecolán? Mezca Rubén. ¿Cuál es la Ecolán? No, no la toca. Gracias por ver el video.